Fue muy difícil tomar la decisión de salir de mi pueblo, pero la ilusión de la esperanza de una persona tener que salir adelante, me hizo salir de allá. Éramos 40 en una casa donde nosotros, pues, el ayuntamiento la pagaba, era la Asociación de Estudiantes Universitarios de Altamira. Comencé como maestro, maestro del área de matemáticas. En el ejercicio tengo aproximadamente unos 28 años. Yo sabía que iba a ser director distrital del Distrito Educativo 1003. Sabía porque tenía las condiciones. Confié totalmente en el concurso y dije, para allá es que voy. Y a nosotros nos tocan unas 300 escuelas, tanto del sector público como del sector privado. Los estudiantes con el motivo principal de nuestra entrega y a quien van dirigidas todas nuestras fuerzas. ¡Gracias!